Hola, ¿qué tal? Laura Martínez les da la bienvenida al programa Puntos de Vista, una producción del Semanario Universidad y Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. La portada del Semanario de esta semana tiene varios temas, temas muy interesantes, pero sobre todo, aquí lo vamos a ver en la siguiente caricatura que Mecho nos hizo para esta semana, el titular principal de Universidad es, Informe Legislativo pide sancionar a 10 jerarcas culpables de la crisis de la caja, pero dentro del Semanario Universidad, Comisión Legislativa que investigó la caja, plantea renovación de pacto social con la seguridad social. Ese es el tema principal, la caricatura de Universidad de esta semana, e igualmente traemos en portada en Universidad, sectores creen que la SUTEL chantajea a Alice en aval para comprar cablevisión, ese es otro de los titulares de portada de esta semana, y también Tribunal Supremo de Elecciones investiga más de 2 mil millones de colones pagados a partidos políticos, esto a raíz de las denuncias que tiene el tribunal en su poder. Esos son los temas de Universidad de esta semana, pero para hablar del tema de portada, sobre todo, hemos, que es el de la caja, el informe de la caja, la comisión, la crisis de la caja, qué ha pasado, qué sucedió, por qué se produjo esta situación, hemos invitado a la diputada del Partido de Acción Ciudadana, Carmen Granados, ella es quien nos acompaña en esta oportunidad. Bienvenida, doña Carmen, aquí a Puntos de Vista. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí hoy. Gracias. Nosotros decimos en portada lo de la sanción a 10 jerarcas responsables de la crisis de la caja, de alguna manera, pero el titular de Jorge Araya, el periodista, es Comisión Legislativa que investigó la caja plantea renovación de pacto con la seguridad social. ¿Se podría decir que de alguna manera la comisión en su informe plantea una renovación del pacto con la seguridad social? Yo diría, Laura, que hay algo aquí que es importante aclarar, y es que esta comisión, cuando inicia, inicia con una moción específica, y yo sí quisiera aclarar aquí que para que esta comisión se hiciera fue un trabajo enorme de parte de mi persona, con apoyo de la fracción del Partido de Acción Ciudadana, por querer que se hiciera una comisión específica, mixta, en donde tuviésemos la participación del ciudadano. Y porque era importante para nosotros que se hiciera, precisamente para eso, para el fortalecimiento de la caja, una comisión. Y la moción, yo en eso sí fui muy quisquillosa, de que se sostuviera la moción que nosotros originalmente queríamos, y era que esta comisión fuera no solo mixta, sino que evaluara, investigara las causas, responsabilidades, responsables de los problemas de la caja costarricense del Seguro Social, y luego que propusiera las soluciones y los correctivos necesarios para que se cumpliera el objetivo de la institución. Y cuando nosotros iniciamos con esta comisión, hubo mucho problema, y a partir de ahí yo entendí el movimiento social que se había venido gestando a nivel de partidos. Y había un bipartidismo que era Liberación Nacional y el PUS, quienes han venido manejando no solo la caja, sino otras instituciones, y que en este momento también querían manejar esta comisión, porque no les interesaba tanto esto específico, sino lo que pusieron, y voy ahora a la pregunta que me haces del informe, lo que ellos ponen en el informe. Hay en este momento dos informes en la comisión, el informe de minoría que lo presentamos el diputado Gustavo Arias y yo del Partido de Acción Ciudadana, y el informe de mayoría que lo presenta, decimos nosotros, la nueva fórmula. La fórmula antigua era PUS-PLN. La nueva fórmula es PUS-PLN, Movimiento Libertario y PASE. Entonces con esta nueva fórmula ellos se unen para lograr conformar esta comisión y tener ellos a cargo la comisión en la presidencia del PUS y en la Secretaría Liberación Nacional. O sea, volvemos con más de lo mismo. Entonces nosotros tratamos que cuando estamos trabajando en la comisión, en esa comisión se pueda establecer verdaderamente la investigación que nosotros queríamos, para poder llegar al punto de fortalecer. Entonces, ¿cómo hacemos cuando hay un manipuleo y cuando ya desde la comisión no logre quedar yo? Porque yo era la que me estaba postulando para la presidencia por haber propuesto la comisión. Sin embargo, bueno, el informe genera su impacto. No tuvo mucha cobertura de los medios. Nosotros sí le sacamos bastante información en el semanario. Y una de las interesantes conclusiones, vamos a hablar ahora más detalles sobre eso que usted nos está diciendo, diputada Granados y es, carga una enorme responsabilidad, una especial responsabilidad en la administración anterior, por, sobre todo en Eduardo Dorian, expresidente ejecutivo de la Caja, por el agravamiento de la situación. No porque la situación, no porque la crisis se produjo a raíz de lo sucedido en la administración pasada, sino por el aumento desmesurado de los gastos y la creación de 11 mil nuevas plazas. ¿Comparte usted esa visión? Comparto la visión porque es parte de lo que nuestro informe también tiene, que es otra cosa que yo quisiera decir. El informe nuestro es una copia, o sea, una copia de ellos es una copia del nuestro. Sin embargo, está mal articulado. Y aquí fue donde hubo la diferencia. ¿Por qué digo que comparto en parte? Porque no es buscar responsables y poner caras lo que nosotros queríamos, buscar el fortalecimiento de la caja. Y en eso fuimos muy claros cuando sacamos la moción, pero nunca se quiso entender. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se vende? Bueno, la cara, el golpe. ¿Qué era lo que queríamos nosotros? Nosotros lo que queríamos era hilar. Claro que sí, nosotros sacamos en nuestro informe también responsables que ya están siendo, ya están en el Ministerio Público. Pero en este momento nosotros queríamos hacer un ligamen desde 1990, 1980, hacia acá, para ir haciendo ese ligamen y ver, bueno, qué fue lo que ocasionó este debacle ahora en la caja. La debacle de la caja. Ahora, lo interesante, usted decía, bueno, ahora vamos a andar en las causas, pero ¿qué piensa la gente? ¿En qué administraciones o en qué, efectivamente, en qué administraciones o quiénes podrían ser eventualmente las figuras o las personas de alguna manera o las razones por las cuales se llegó a la crisis en que está la caja, a ese desbalance? Vamos a ver el siguiente sondeo de opinión hecho por la periodista Rita Leyva. Veamos. Sabía usted que la comisión legislativa que investigó la crisis de la caja indica que dicha crisis inició muchos años atrás. ¿Qué partidos políticos considera usted que somos responsables de esto? Yo pensaría esto más bien en términos de grupos, sectores, y en ese sentido me parece muy claro que los patronos de este país, los grandes patronos de este país, tienen una buena cuota de responsabilidad sobre la crisis de la caja. Me parece que el gremio de los médicos tiene una buena cuota de responsabilidad sobre la crisis de la caja. Y como siempre, los que cotizamos y pagamos mensualmente este tipo de situaciones, terminamos pagando los platos rotos por clases, grupos y sectores que no se hacen responsables y que, digamos, usufructúan de algo que es de todo el pueblo costarricense. Bueno, yo pensaría que todos, porque la opinión mía de los partidos políticos es que ellos no luchan por el pueblo, sino por sus propios beneficios. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? No sé hasta qué punto será cierto. Principalmente los que estaban en el poder, ¿no? PLN y el PUSC, ¿sí? Creo que esos fueron más que todo los responsables. Actualmente diría que todos, en vista de que, de buena u otra manera, lo que tenemos hoy día en partidos pequeños viene de partidos grandes. Entonces creo que en realidad es como de todos. Pues no sabría decir, la verdad, muy bien, como qué partidos políticos, pero sí me parece que a nivel de la Caja sí hace falta como una intervención fuerte en lo que son todas las reformas laborales, de vacaciones, de salarios y como la forma de trabajo que se está manejando ahí. Bueno, yo creo que en conjunto, los partidos mayoritarios... Yo diría que los últimos, ¿verdad? Son, y en especial un apellido, ¿verdad? Que es el que tiene sumamente interés por el hospital que tiene. Esta es la portada de Universidad de esta semana. El titular principal de la portada, Informe Legislativo pide sancionar a 10 jerarcas culpables de la crisis de la Caja. Es la portada y el tema ha planteado por Universidad Adentro. La información elaborada por el periodista Jorge Luis Araya, Comisión Legislativa que investigó la Caja, Plantea Renovación de Pacto con la Seguridad Social y estoy entrevistando a la diputada Carmen Granados del Partido de Acción Ciudadana. Doña Carmen, usted nos decía que ustedes elaboraron un informe de minoría solamente para retomar la información que elaboró, o más bien que presentó, o las conclusiones finales que se presentaron en este informe de mayoría de la Comisión Investigadora de la Caja. dice que sin duda se agrava la situación cuando Eduardo Dorian es su presidente ejecutivo con la creación de 11.000 nuevas plazas. Eso a pesar de que los estudios ya marcaban, ya marcaban, don Eduardo Dorian durante la administración de don Oscar Arias Sánchez como su presidente ejecutivo, esto a pesar de que los estudios ya marcaban un desbalance de ingresos, o sea, se contratan 11.000 nuevas personas, 11.000, que no es cualquier poquito, ¿verdad? No, son 11.000. ¿Cuántas instituciones públicas, cuántos ministerios no se tendrán? 11.000 empleados, auxilio, ¿verdad? 11.000 nuevas plazas. Cuidado si eso no es todo el personal de la Universidad de Costa Rica. No estoy muy segura de cuáles son los últimos datos, es más del personal de la Universidad de Costa Rica. Y además, hay un aumento del mesurado de gastos pese a que ya teníamos números en rojo y no se vio la mejora en el servicio a las personas aseguradas. ¿Qué refleja eso? ¿Qué refleja este tipo de acciones cuando ya tenemos datos en rojo y se siguen haciendo este tipo de aumentos en los gastos y contrataciones? ¿Qué nos demuestra esto? Esto nos demuestra lo que nosotros queríamos con esta comisión y que nosotros, el Partido de Acción Ciudadana, logramos tener. Y fue una secuencia desde, vamos a hablar aquí desde la administración Calderón Formiera, hablemos de 90-94. Empezamos ahí donde no se transfiere a la caja todos los recursos del préstamo del BID dedicados a la atención primaria. Eso estamos hablando, atención primaria es todo lo que tiene que ver con vacunas. Y vea que interesante, claro, prevención y promoción que le corresponde al Ministerio de Salud. O sea, que había un aporte hasta del Ministerio de Salud que no se ha tocado. Y vea que en el informe mayoría aparece como que uno de los problemas es este de la prevención del primer nivel. Y no es cierto, no es cierto. Y hoy lo estamos trabajando en Limón, el primer nivel de atención y estamos haciendo la coordinación. No es cierto que, perdón, María Carmen. Que la debacle también se dio porque no se pudo acudir al primer nivel de atención, sino que aquí yo lo voy a ir describiendo. Hablamos de la administración Calderón Fornier, por eso nosotros queríamos irnos ligando y no ir cortando y decir, este fue. Viene la administración Figueres Solce en 94-98, del préstamo de 22 millones para reformar el modelo de atención y ahí se destinaron solo 12.5 millones para consultorías. La mitad del préstamo se fue en consultorías. Totalmente. Entonces, vea cómo viene. Fue para crear los EBAIS, los Equipos Básicos de Atención Integral, hoy EBAIS que tenemos en tantas comunidades. En donde no se aplicó. Administración Figueres Solce. ¿Y EBAIS para qué son? Primer nivel de atención, nada más. Pero entonces se aplicaron muy distinto a lo que se quería. Entonces, ¿qué es lo que nosotros notamos en el informe que venimos? Y yo quiero hacer aquí la salvedad de que nosotros no hubiésemos podido tener esta información solo con lo que teníamos en la comisión, porque ahí se manipuló las entrevistas, se manipuló la gente que se trajo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue con la sociedad civil, con personas individuales, con asociaciones, con sindicatos, que nos dieran las preguntas, que nos llevaran a encontrar respuestas y entonces nosotros teníamos toda esa cantidad de preguntas para darlas. Porque ¿cuánto tenía yo para hacerle preguntas a la persona que llegaba? Una pregunta era lo que yo podía hacer. Una pregunta tiene cada diputado, sí. Entonces, eso era imposible. Pero sí yo tenía el resto de preguntas y ellos debían de contestarlas. ¿Qué encontraron en la caja, doña Carmen? ¿Cuál es ese desbalance que ustedes encontraron? Usted, bueno, usted venía ahora por la administración Figueres. De ahí va a pasar a la administración... Rodríguez, hablamos de Rodríguez Echeverría. Rodríguez Echeverría, 98 al 2002. Ahí fue un préstamo finlandés, que se acuerdan ustedes que fue todo un problema y que, bueno, tenemos todavía... El escándalo de corrupción. Exactamente. Entonces, bueno, vea que venimos de muy atrás, donde vamos en baja. Viene la administración del señor Pacheco de la Espriele, donde es 2002, 2006. Y ahí estamos hablando que la agenda estratégica de la caja fue universalizar la atención primaria, pero cobrando los servicios a nivel superior. Y esto nos lo dice, en una, bajo juramento, el señor Iván Guardia. Entonces, nosotros tenemos... Gerente también. Gerente, sí, financiero. Nosotros tenemos información que se dio bajo juramento y nosotros hicimos preguntas que se nos retroalimentan con todas esas preguntas ellos mismos, en donde ellos mismos dicen, definitivamente, esto fue... Nosotros seguíamos... O sea, los préstamos se gastaron en consultorías, en qué más... Seguíamos órdenes. No se aplicaron directamente a la mejora de servicios de estos, una gran parte de estos préstamos internacionales que se fueron asumiendo en las distintas administraciones. Exactamente. Usted llegó a Las Priella y nos queda... Seguíamos con don Oscar Arias. Don Oscar Arias, que es... Que entonces aquí es donde vemos que dependiendo del jerarca y dependiendo de la astucia que él tenía o de su programa de gobierno, ahí se iban a ir desarrollando. Bueno, ¿cuál fue la parte genial de este... De don Oscar Arias, de la administración Arias? Arias Sánchez. De cuál fue, que ellos, en la parte política expansiva de gasto, en tiempos de recesión económica, ¿se acuerdan? Que estábamos en una recesión terrible, entonces ellos vienen y hacen un reconocimiento y empiezan a poner... Contratan 11 mil, crean 11 mil en las plazas... Usted acaba de dar los números que son... Y se continúa con más gastos. Claro. Entonces, en una recesión, cuando yo tengo hambre y a mí me dan trabajo, yo quiero hacer aquí esta parte porque es que muchos dicen... Es cuando inicia la crisis internacional, 2008, recién pasó el referendo 2007, con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y antes... Cuando tengo una amenaza de que no voy a tener salarios en futuro y de un momento a otro llega el Salvador del Mundo, en una institución pública, con seguridad social, y me da... Trabajo. Trabajo. ¿Cómo no voy a ver yo eso bien? ¿Cómo voy a rechazar una plaza? Y tengo que aceptarlo. Pero la parte que vos me decías, ¿cómo es que ligan...? Bueno, es que hacia atrás viene un movimiento irresponsable que viene enlazado y que hace que esto... La gente está asustada y entonces hay quienes se doblegan a esto y guardan silencio. Hablemos de los mismos gerentes que nos dicen ahí en la comisión que tenían que hacer lo que les decían. Lo que les ordenaban. Hicimos ese... Doña Carmen hizo ese repaso, Carmen Granados, ella elaboró un informe de minoría con el diputado Gustavo Arias del PAC también, y señala responsabilidades sobre todo del Partido de Liberación Nacional y el PUS en la crisis de la Caja. Vamos a una pausa. Estamos hablando sobre el informe de la Caja, es el tema de portada de universidad de esta semana. Ya venimos con más. Esa es la portada de universidad de esta semana. Es el tema que estamos tratando también en Puntos de Vista. Informe legislativo pide sancionar a 10 jerarcas culpables de la crisis de la Caja. Bueno, eso es el proceso actualmente, pero la diputada Carmen Granados, a quien invitado aquí en este programa de Puntos de Vista, que elaboró un informe de minoría, a este informe de mayoría de la que originó la crisis en la Caja, una comisión legislativa investiga. Ella dice, se queda corto, ¿verdad? Hicieron un informe de minoría y nos estaba haciendo un repaso de la responsabilidad de las administraciones de Liberación Nacional y del Partido Unidas Sociales y Cristianas en el manejo que ella considera irresponsable de la Caja y que origina su debacle. Doña Carmen, usted decía, citamos a gerentes, directores financieros o directores de pensiones, etc., y nos dijeron que teníamos que obedecer órdenes. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil cuando se habla de responsabilidades, se habla de recomendaciones, por ejemplo, se inhabilita, se recomienda inhabilitar a Eduardo Dórez, no nombrarlo, y aquí tenemos un cuadro en pantalla de este, este es del informe de mayoría, este es del informe de mayoría de la Comisión Legislativa de la Caja que hace una serie de recomendaciones o más bien emite una serie, sí, recomienda que se sancione. Ya sabemos que no son vinculantes, ¿verdad?, estos informes, pero sí son como moralmente de alguna manera de acatamiento, ¿verdad? Entonces recomienda que Eduardo Dorian exhorta a los partidos políticos e instituciones públicas que no se le nombren cargos públicos o de elección popular por un periodo de seis años. Usted también citó ahora a Iván Guardia, que está también dentro de las personas que se recomienda realizarle sanciones, se exhorta a la presidencia que se le solicite su renuncia de su cargo actual y que se le impide ejercer cargos públicos por un periodo de tres años y su expediente legislativo se envía a la fiscalía. ¿Usted compartió estas sanciones, estas recomendaciones? De hecho, nosotros tenemos en nuestro informe recomendaciones y sanciones también, que ya están en el Ministerio Público, o sea, que ya se están haciendo efectivas y esperamos que haya acciones sobre eso, porque no queríamos sacar a la luz pública algo que no hemos sido nosotros también actores para llevar a que esto se juzgue y que sea efectivo. Y sí, tenemos también a don Iván Guardia, a doña Dinora Garro, que ellos nos la ponen, nosotros la tenemos porque creemos que es importante en la participación que ella tuvo. A mí me preocupa cuando ellos llegan a la comisión y dan declaración y aquí uno ve la parte de lealtad política que existe en la caja y hay lealtades que yo las llamo lealtades políticas por intereses de puestos y por interés de poder y hay lealtades también por hambre, porque yo necesito un salario, porque si en el momento yo hablo se quedan sin estudio mis hijos y eso es lo que yo creo que está pasando en Costa Rica a todo nivel. Voy nada más a citar en términos generales los nombres que tenemos en estos cuadros de las recomendaciones que hace el informe de mayoría para ampliar más con doña Carmen. Se recomienda la Junta Directiva del 2006-2010, periodo de la Administración Oscar Arias Sánchez, Eduardo Durian, presidente ejecutivo, a los directores Edgar Cabezas, Jorge Chávez y Eugenio Trejos. Eugenio Trejos es el representante del sector patronal, ¿verdad?, de las cámaras. Así es. Jorge Chávez del sector cooperativo. Y Edgar Cabezas. Don Edgar Cabezas está también por parte de las cooperativas. De las cooperativas. Bueno, eso es interesante. No se les nombren puestos de elección popular o cargos públicos por un periodo de seis años y que el expediente de ellos se vaya a la fiscalía también. Don José Luis Quesada es el gerente de pensiones y recomiendan que la presidencia ejecutiva le solicite la renuncia y que los partidos e instituciones públicas no los nombren en cargos que impliquen administración o custodia de recursos públicos. ¿Por qué? Es interesante como y yo lo que quiero que se entienda aquí es que en el ligamen que nosotros hicimos de análisis desde atrás es muy fácil para un bipartidismo buscar culpables y lanzar una bomba y tirar el humo por otro lado y que todos se vayan corriendo a pagar aquel pequeño con acto de incendio. Ok, déjenme ampliar ahora en eso voy a terminar. Luis Guillermo López se dice director autorial se le solicita la renuncia igualmente a Arturo Hernández que es el auditor interno se le solicita la renuncia que no se le nombren cargos públicos y a Gustavo Picado gerente financiero también la renuncia lo mismo que a Manuel Ugarte que era el exgerente financiero. Usted decía es muy fácil citar estos nombres y pedirles ahora la renuncia y casi que decir que ellos fueran los responsables de una crisis que en su criterio se ha gestado ¿desde cuándo? ¿Desde qué año? Bueno, hablemos hablemos del 90 hablemos del 90 para porque la comisión no pudo ir mucho más 22 años exacto no podíamos ir mucho mucho muy atrás porque yo creo que ya era el tiempo era muy corto para nosotros hacer el análisis pero a partir del 90 se puede ver cómo ya viene existiendo toda la complicidad yo he llegado a creer con todo el análisis del informe que nosotros hacemos es que en algunos casos hay una complicidad en algunos casos hay un acto concreto consciente de que necesito el poder y en otros es voy porque tengo que hacer caso y porque si no me quedo sin trabajo porque me lo ordenan porque exactamente como el perrito que ponen los taxistas al frente tengo que decir que sí a todo y eso lo tenemos grabado en los juramentos entonces ¿qué es lo importante? por eso a mí me preocupa cuando sacamos está bien aquí estamos sacando y tienen que ser juzgados yo no estoy diciendo que no y son nombres que deben de salir pero viene un problema financiero que se ha venido maquillando y esto no es solo en la caja se maquillan y dónde están dónde están los entes dónde están los responsables inmediatos nosotros lo que llegamos a la conclusión en este nuestro informe de minoría es que no ha habido una rendición de cuentas a ningún nivel entonces ¿cómo me sacan a mí? a doña Eliana Barmaceda que podrá hoy estar destacándose pero hay una bomba atrás que es la que viene moviéndose y que es la que viene trayendo esto y que ahora ella podrá estar tratando de hacer mire cuando nosotros recibimos toda la información yo quisiera que vieran la cantidad de información que tenemos de la sociedad civil de los grupos organizados es demasiada entonces no podemos eso no se puede arreglar así esto se arregla única y sencillamente haciendo un recorrido en el tiempo y viendo qué fue lo que nos ocasionó y qué fue lo que nos ocasionó la politiquería nosotros sacamos tres pilares que fue el político el gerencial y el financiero en esas tres áreas es donde está el problema ahora sí sentémonos a desmenuzar eso y el político es el principal por supuesto el político es el que hace llevar a lo financiero a la quiebra el político es el que hace llevar a la gerencia porque hay compromisos políticos que yo tengo que cumplir en campaña y entonces yo nombro de a dedo a la gerente doña Ileana Balmacea es escogida mire a mí me preocupa a mí no me gusta hablar de personas pero hablemos de doña Dinora Garro oña Dinora Garro tiene un parentesco de muy atrás en donde disculpe a mí me preocupa saber que que hoy estamos cumpliendo y estamos teniendo la AIA ella bajo una gerencia que no ha sabido administrar porque ella misma dijo a un momento en que yo tuve que cumplir con el pan escudo porque me lo dijeron entonces estamos cumpliendo con ella por un compromiso político o porque verdaderamente tiene todo el perfil que necesitamos los costales hicimos un repaso muy rápido doña Carmen se me fue el tiempo es un informe enorme y hay informe de mayoría y de minoría pero si quería que se diera a conocer este tema y que al cual la universidad le destaca bastante espacio esta semana le agradezco muchísimo a Carmen Granados miembro participante representante del partido de su ciudadana en la comisión legislativa que investiga la crisis de la caja y a ustedes también por acompañarnos aquí en puntos de vista quédese con canal 15 de su ciudadana de su ciudadana Gracias.